Nació en Santiago de Quito de la provincia de Chimborazo, Ecuador, un domingo 29 de julio de 1945. Actualmente tiene 72 años. Él es Rudecindo Cepeda Tene. Hijo de Juan Cepeda y de Teresa Tene, emigró cuando apenas tenía 14 años a la República de Colombia por cuestión de trabajo. Y en dicho país conoció a la hermana Gregoria Buñay y contrajo matrimonio en el año de 1965 en Santiago de Quito, Ecuador, cuando tenía 19 años. Fruto de aquel amor tienen seis hijos, Marta Liliana, María, Juan, José, Juana Isabel y Manuel Rosendo Cepeda Buñay. Por la gracia de Dios actualmente tienen 52 años de casados y tienen la bendición de contar con 17 nietos y 9 bisnietos. A la edad de los 24 años se entregó al Evangelio. Luego de cuatro meses se bautizó en el nombre de Jesús y después de cuatro meses recibió la promesa del Espíritu Santo. Su asistencia a la iglesia y el sentir de hablar de Dios a las almas lo hacía porque le nacía serlo, yendo así a visitar las comunidades de Lupaxí, Chacahuaico, Basquitay y Salarón. Es así como empezaba su amor por las almas y cumplir con la misión de Dios. Durante ese tiempo él nunca se imaginó de lo que Dios tenía preparado para su vida. Y el 2 de marzo de 1986 decidió servir a Dios a tiempo completo en el ministerio. Su primera obra fue en Santiago de Quito de 1986 al año de 1997, es decir, durante 11 años. Luego fue a pastorear en la iglesia de Chacahuaico y Guayaquil, donde se establecería por 13 años, de 1997 al año 2010. Años más tarde en la comunidad de Basquitay, desde el año 2010 hasta el año 2017. Actualmente se encuentra sirviendo en la congregación de Antepar y Manaví, donde nos sentimos muy dichosos de tenerlo en este lugar. Los cargos que ha desempeñado son Coordinador étnico de Misiones, del 2005 al año 2008. En lo distrital Presbítero, del distrito número 8, del año 2010 al año 2013, donde fue asistente de 18 pastores. El pastor Rudecindo Cepedatene se destaca por su gran visión de enviar siervos a la Mies. Han sido nueve pastores que él ha enviado con la ayuda de Dios a la obra del Señor Jesucristo. En cuanto a la música, es el fundador del dúo Mensajero de los Andes. En 1981 graba su primer volumen con el hermano Pocacha en la República de Colombia. Y su ministerio continuaba y grabó el segundo volumen. El volumen número 3 lo grabó con el hermano Alberto Tenesaca. Y desde el volumen número 4 hasta la actualidad, ha grabado junto al hermano Manuel Huayi Yuki Lema. Actualmente tienen 16 volúmenes para la honra y gloria del Señor Jesucristo. El pastor Rudecindo Cepedatene. Lo que anhela en la iglesia, donde le toca ministrar, es una buena conducta, buen ejemplo, diferente a los demás. Predicar lo que uno vive. Que vivamos como una iglesia floreciente, con seguridad y esperanza en Jesucristo. Bueno, para mí es un grande gozo y también agradecimiento a Dios Todopoderoso por tener esta oportunidad de poder saludar a la iglesia de Antiparra, Manaví y Pueblo Quichos. Porque sabemos que nuestra vida para siempre o vivir aquí en este planeta no es todo. Nosotros somos un peregrino, un pasajero, día que menos piense, nos podemos salir de este mundo al reino de Dios, donde Dios espera, tiene preparado para sus hijos una morada, una casa. Y quisiera ver, conocer esa morada, esa casa, cómo será. Estoy seguro que no es una casa como aquí en esta tierra. Debe ser algo mejor, algo hermoso. Ese es un anhelo que yo tengo, tanto yo como cristiano, como pastor. Y también lo que yo enseño, lo que yo predico, ojalá que no sea en vano, sino que tenga algo positivo para cuando venga el Señor, que vayamos todos, todos al reino de los cielos. Jóvenes, señoritas, todos ancianos, niños, preparemos. No tanto el físico, vistuario, preparemos nuestra alma. Si nuestra alma está bien y todo el cuerpo está bien. Y nosotros si estamos con Jesucristo, Jesucristo vive dentro de nuestro corazón, entonces basta. El Espíritu Santo le guía, enseña, tanto vistuario, forma de hablar, caminar, pensar y ser diferente de los demás. Gracias, pastor Rudecindo Cepeda, por su sencillez, por ser el instrumento que Dios ha usado para ministrar a nuestras vidas. Dios le bendiga.